Bueno chicos, me encuentro en mi servidor de Minecraft, ¿vale? Lo que voy a hacer en este video, les voy a estar mostrando un texture pack que me han comprado Por si acaso quieren contactar al chabón que está haciendo el texture pack Van a tener las redes sociales del usuario en la descripción Para que, por si alguno lo quiere contratar, quiere un texture pack Lo que voy a hacer en este video, les voy a hacer un poco de la review Lo que es... Como que vendo coca, que que what the fuck los usuarios de mi servidor Vale, la intención del video va a ser que ustedes vean mi nuevo texture pack Especial 15.000 suscriptores Para que lo puedan descargar Primero, antes que ustedes vean el video Quiero pedir una metita de 200 likes si es que llegamos Le voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar en mi disco No va a tener acortador Y si no llegamos a los 200 likes, le voy a dejar en el disco Para que lo descarguen también, para que ustedes lo puedan usar El texture pack es una beta que está en construcción Por decir así, entre comillas El texture pack lo van a estar viendo ahora Cómo es y cada cosa que tiene Las perlas, las abilities, las armaduras y todo por el estilo, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar con el G-Kid Miner, ¿vale? El G-Kid Miner es así, ¿vale? El G-Kid Miner se ve de esta forma De esta forma, la espada, bueno, la espada de diamante Los picos, las herramientas Así y así, ¿vale? Barra G-Kid Le va a estar mostrando lo que es el Archer El Archer se ve de esta forma, ¿vale? Aquí se ve así, la espada, el arco El arco cuando lo carga, lo mejor es la perla Miren de Facher que es la perla, chicos Se ve re bonita la perla, ¿vale? Y el arco cuando lo carga se ve así de esta forma Después lo que tenemos es el Roger Que se ve de esta forma El texture pack está customizado, por decir así Para subir FPS Miren, ahora les voy a mostrar el cielo Miren el cielo Quiero que vean de la noche La noche es lo más lindo que he visto Lo que es el texture pack, ¿vale? Miren lo que es esta noche, bro Muy, muy, pero que muy bueno el texture pack Miren lo que es este texture pack, chicos Díganme si no les da ganas de usar este texture pack, chicos ¿Vale? Está muy bonito, muy bueno Después tenemos el bar Que se ve de esta forma Tanto las potis Ya les voy a hacer ver los efectos de las potis Y por último Tenemos el barra G-Kid Que es el diamante El diamante se ve de esta forma, ¿vale? El diamante es lo más bonito que he visto Literalmente Creo que hay otro color de texture pack No los quiero spoilear mucho Pero ya lo van a ver más adelante Quiero que vean la Fireball Para las personas que juegan Bedward, ¿viste? Les gusta jugar Quiero que vean la Fireball ¿Qué tal se ve? Ustedes me dicen Ustedes me comentan Quiero que me comenten abajo en la descripción ¿Qué tal les pareció la Fireball? Literalmente Miren lo que es esto, bro Esto es Riffo Chir Esa Fireball, bro Está muy good Muy buenísima Muy buena Y bueno Ya saben Estoy en mi servidor de Minecraft Aplaxi.net Para las personas que no tengan servidores favoritos Para comenzar a jugar Pueden venir a mi servidor Tienen el barra Base Tienen el barra Faltrap Tienen G-Kid gratis Rangos gratis en lo que es en la tienda Barra Free Rank Y van a obtener rangos totalmente gratis Para que ustedes puedan comenzar un map Próximamente vamos a abrir lo que es la modalidad de HSF Para que ustedes vengan a viciarse Y jugar con sus amigos Y estamos dando F-Top Paypal Para las personas que se quieran viciar Ya que en otros servidores últimamente no están dando Pueden venir a este servidor que es nuevo Mi servidor que es nuevo Y ganar plata Totalmente fácil Ahora les voy a poner unos clips de PvP PvPando con la gente Mostrando las abilities Mostrando los mejores Cómo para cuidropear a los usuarios Gracias por ver el video de esta parte Espero que descarguen el test del pago Espero que me ayuden a llegar a la metida de 200 likes Y disfruten del video Lo que voy a hacer a continuación es Vamos a hacer un video siendo owner Y vamos a ver cómo es campear la gente En lo que es mi servidor de Minecraft HSF ¿Vale? La idea lo van a tener en pantalla Estando en la descripción La tienda, el disco Recuerden que tienen rango gratis Ustedes estén atentos a mis videos Que voy a subir a continuación más adelante Voy a preparar mucho más videos Si ustedes estén tranquilos Y tengan cosas Y así por el estilo Aquí me acabo de meter a la base Del vago este Bien Vamos a hacer una fotito Y vamos a hacer un PP con el chaboncito Vamos a ver qué tal nos va Está muy roto jugar con los PP Ya les voy a mostrar el combo perfecto A ver si funciona Usamos un combo ability Ahí Y ahora les voy a mostrar Cómo funciona todo Vamos a ver si lo matamos Al compa Verga puta A ver si lo matamos acá Casi lo matamos ahí No, soy muy tonto Muerto Lo matamos Lol Pobre gato Me lo matamos Adiós gato Nos vamos Si Me voy a enfrentar a todos los jugadores de acá De mi servidor Pero de full miner Protección uno Con unas par de ability Sharnes 3 Manzanitas Furas ability Vamos a ver si llegamos a sobrevivir No tengo spin ni nada por el estilo Pero hay gente de diamantes Que nos están intentando matar Porque la verdad Quieren kill Estos guachos Quieren kill Estos vagos Nos quieren matar Pero vamos a intentar matarlos Lo confiamos Lo confiamos Si Exactamente Lo confiamos Papá Lo confiamos Papá Dale capo Dale capo A ver Está aquí polinqueando el compa A ver si Me dio fuerza 2 Creo que con la ayuda del owner Podemos matarlo Ahí Estranchu Le pego a esta Ahí está Focus mod Para los reach A ver si lo lograbo matar Lo maté Le voy a matar a esta ahora Vamos a ver si funciona el Thor No Usamos combability Lo mato Lo maté A ver si lo mato este Creo que Aman Ay se tomó notch No lo puedo creer No No puede ser Soy buenísimo Soy buenísimo Dropea Dropea gato Dropea Dale Dropea No Dropeo No 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 Un Steve Un Alex Me acaba de decir Manco Pepe Pepe Me pone uno Chicos Un Steve Me acaba Literalmente No es por criticar A los no premium Porque a mi me cae bien la gente Porque mis servidores Están jugando gente No premium Más que nada Y acá vemos Que este Steve Alex Manco Manco Pepe Pepe Le dije que bueno Me decía que si Que si Que si Que si Así que lo vamos a hacer Pepe Vamos a hacer esto Vamos a preparar esto Para cuidropearlo Vamos a comer manzanita Y para que ustedes vean Que ese Bueno El día cuando lo mate Van a ver que es un Steve Vamos a usar un combo ability Para que vean como cuidropea Miren Yo les mencioné El combo perfecto De mi servidor Para que ustedes Puedan cuidropear A los usuarios Usan un combo ability Farmean los hits Y cuando farmean los hits Una vez que farmean los hits Le tiran un rayo Y ahora Comienza a spamear los rayos Y van a morir Mira Mira como mueren Mira Mira que se tomó noche Ah Usó un medikit Usó un medikit Por eso tanquea tanto Ahora el otro combo Es usar fuerza Focus mod Y la boli Ok Ok Está quitando mucho Vamos a hacer por acá Boteamos doble Usamos focus mod Para que le duele un poquito Ahí el culito Y cuidropeo A ver Explotó Explotó Tenía full P3 Bien Pero el combo más OP Es combo Rayos O usan el panic mod Que te abre una mesa de crafteo Literalmente que no Es imposible que ustedes Te poseen Es muy roto eso Quita el combo Loco Mira Quita Miren Es un Alex Es un Steve Loco Y recuerden gente Que aquí en el servidor Pueden poner un barra Free rank Y pueden obtener Rango totalmente grande Acá como acabo de usar El usuario Free rank Y ha obtenido El rango más caro En el servidor ¿Vale? Así que bueno chicos Gracias por ver el video Un saludo Y aquí en el servidor ¡Suscríbete al canal! Gracias.